Ok, hola amigos, este es Pepito620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir continuando con Red Dead Redemption otra vez Así que el último fisorio nos mataron allá en la ciudad, aparecimos aquí Ahorita lo que queremos hacer, tal vez es agarrar molición Ganaste los dólares, cargas de sudor frente de tus mejores armas, hay nuevo armamento disponible en la armaría Eh, no estoy seguro que hacer, déjame fijo Ok, eh, vamos a regresar a la ciudad, ahorita los miro cuando llegue allá Porque creo que vamos a tener que todavía seguir continuando con misiones de aquel lado Ir de pasajero, claro que sí, llévanme a la ciudad Elige uno de los destinos de diligencia, puedes disfrutar las visas de homicidaje en el pasaje, llega directamente al este Eh, armadillo Vamos a quitar el viaje Ok, hemos llegado Me imagino que vamos a tener que ir a comprar aquella casa Así que ¿Dónde estabas? Andale, canico ¿Qué traía? Ok Espero que no A ver Acabamos de disparar aquella Y por los agentes de la ley, si hacen muchas buenas acciones Como descuentos, ok A ver, quiero ver para ver que si Rentan la casa acá arriba, no sé si es por aquí o es por el otro lado Espérate, espérate, espérate Oh, pensé que eran Cosas secretas Eh, comprar, no tengo dinero Ocupo 50 dólares Y creo que Cuestan 20 Entonces vámonos Poco 50 y tengo 20, ok Eh, aquí está una calaca Compré edición un dólar, a ver Está grandecísimo Estoy gastando mucho dinero ¿Qué tenemos? ¿Está en español o está en inglés? Oh, sí, está en español, irá Por si quieren leerlo Panland de Williams Porturba No sé que nos pueda servir esto, pero Yo creo que podemos esto Ir a verlo después Eh, usted qué ¿Por qué está una calaca? Oh Espérate, espérate Cartel, mantener pulsado A ver Eh, Moe Van Bar Banda de Walton Ataque en Rana Stay Vivo 40 dólares 80 vivo y 40 dólares Espérate, espérate ¿Podemos agarrarlo? Oh Vamos a cazarlo de una vez Ok Está por allá No sé si Si está muy Muy lejos El este Correle, mendigo Cuaco ¿Dónde está el mendigo burro? Acá está A ver A ver Vámonos Está por acá A ver Espérate Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? Coger plumas Eh, animales Conseguirás materias primas Que venderás En la En la tienda Ok Vámonos Entonces tenemos que ponernos Esto Cuidado en los pisos Porque hay materiales Que podemos utilizar Para crear otras cosas Me imagino Está cerca Del último sitio Del positivo Así De bueno Wey ¿Eh? ¿Qué me dijo? ¿Qué tan bueno Soy con las armas? Así de bueno Soy Fuera que le hubiera Preguntado Que quería Porque se me hace Que me dieron Pues se me hagan cosas malas Preguntado No Debo No 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 A ver. A ver, ¿dónde está? Te quiero en vivo. A ver, te quiero en vivo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Te quiero en vivo. No me importa que pierdas las dos patas. A ver. Sácalo. A ver, dame tu cadáver. Uh, Banny, Banny, Banny. Ay, pinche conejo. Se fue corriendo. Mende, cuarco. Lleva la prueba de la muerte. ¿Se murió? Espérate. Entonces, ¿vamos primero a agarrar los cuerpos? Ay, mendiga, música está. A ver. ¿Qué tenemos? Ay, fui. No, 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 no. Estos de dónde salieron. ¡Me van a matar! Espérate, y estos cabrones, ¿qué pasó? Tenía que llevarme el cuerpo luego, luego, ¿qué? No sabía. ¿Qué es esto? Hierba silvestre. Entonces, ¿más materiales? Espérate, ¿acá está otro que ocupa ayuda o...? Espérate. A ver. ¿Qué tienes? A ver. ¿Buscar cadáveres? Ya son todos, ¿no? A ver. Saquear cadáveres. Este también, ¿qué tiene? ¿Había otros? No, estos no se pueden saquear. Carne de caballo. Piel de caballo. Ok. Aparentemente podemos... Agarrar comida de caballo. A ver. Ok. Agarra tus balas. Que perdiste. Oye, pues ya tenemos para rentar acá la casa. Por si volvemos a morir. Copiloto. Ok. Vámonos, pues. Espérate. Ok. Ya tenemos suficiente dinero. Yo me imagino que ya podemos comprar el este. Rentar el cuarto. Y si lo rentamos, podemos dormir. Y ya esto, si moremos, vamos a revivir acá en este lado. Así que vamos a hacer eso. Ok. Eh, vamos a rentarlo. Ya tenemos 56 dólares menos. Ay, bueno. Tenemos 6 dólares. No. Se me acabó todo mi dinero. Pero ya tenemos casa. Espérate, espérate, espérate. Podemos dormir, ¿no? Eh... ¿Guardar partida? Claro que sí. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué pesaste? Eh, ¿que te lo ibas a robar? Méndigo tonto. Méndigo tonto. Vamos a ver. ¿Querías dar un Raider? Ándale. ¿Le quise dar un Raider, pero el buey me atacó? Como que no. Vámonos, pues. No, 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 no. A ver. Fue un placer hacerse tu encuentro, señor. No quería hacer eso. No, 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 no. Espérate. Ey. Ven acá, caballo. ¿Cómo lo hago para golpearte? Oh, boy. Ah, come on, güey. ¿Qué pensaste? Eh. Eh, llévate la prueba del cadáver, a... Lleva la prueba del cadáver, ok. Yo creo que ya tenemos la prueba, así que vámonos. Porque llevan... Ya no tardan en venir los amigos de este güey. Fueron los que me mataron al principio, así que no... No quiero que me maten otra vez, así que vámonos. A ver. Correle, cuaco. Porque no sé si van a salir, si ya vienen, irá. Vienen un montón. A ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos. No, me mataron. ¿A poco? ¿A poco tengo que hacer otra vez todo? Ahí está. Caquealo. Correle. Vámonos. A ver. Vámonos antes de que vengan los otros. Y una vez que salgan vamos a tenerles que disparar. Si podemos disparar con esto, sí. Ok. Porque van a salir y es lo que nos van a matar. Aunque este es el caballo el que va detrás de mí, pero bueno, pues. Ok. Ok. Ahí está. Ah, voy. A ver. ¿Dónde está? Ok. Vámonos. Y se me hace que van a salir más. Esos cuerpos me voy a olvidar de ellos por y mientras y al rato vengo a recogerlos y los ocupamos. Sígueme, Cuaco. Que esto es una carrera introvertida. Después hacemos más poquitos. Había como seis, ¿no? Ok. Ok. A ver, acá está el sheriff, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Ahí está. A ver, ¿qué le parece? Tengo un cuerpo y dos caballos nuevos. Uno nuevo, que diga. Y tú, ¿tú quién eres? 18 más 40, ok. El sheriff ocupa algo, pero vamos a salvar primero. Bueno, pues, amigos, yo creo que este es un buen lugar para dejarlo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no se les olvide dejarle un like al video, suscribirse al canal. Y si tienen recomendaciones así de videojuegos como estos, déjenme saber en los comentarios y los podemos hacer. Y con eso dicho, ahí los mira hasta la siguiente. Bye, bye. Bye.